hola a todos queridos seguidores de nuestro canal bienvenido a nuestro canal no olvides suscribirte a nuestro canal para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos antes de pasar a nuestro vídeo sorprendente confesión de de metos de mir quien se casó con ogú zancos todavía no estoy convencido también estoy confundido de metos de mir se casó con ogú zancos con quien tuvo una larga relación amorosa el 28 de agosto la pareja que marcó la agenda de la revista con la magnífica boda se encuentra actualmente disfrutando de su matrimonio de metos de mir hizo declaraciones por primera vez después del matrimonio aquí está la confesión de matrimonio de os de mir ahora estoy descansando ya sabes el matrimonio va bien actualmente no estoy trabajando estoy cuidando la casa pocas veces escuchas esta frase mía es la primera vez que la digo en diez años también estoy muy confundido todavía no puedo estar convencido cuando se le preguntó a de metos de mir sobre los trabajos de decoración de su nueva casa dijo no pensamos mucho en el trabajo de decoración no tuvimos mucho tiempo para ello tengo un amigo diseñador de interiores al que quiero mucho se lo entregamos terminó el trabajo a tiempo y eso es lo importante para nosotros aquí llegamos al final de nuestro vídeo si te gusta nuestro vídeo dale me gusta a nuestro vídeo comparte el vídeo no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones de vídeo para apoyarnos nos vemos en el próximo vídeo adiós